En los próximos 5 segundos presentaremos imágenes grabadas en el formato OAKKRX35 que contiene un alto porcentaje de rayos ultravioleta Estas imágenes no pueden ser vistas sin lentes con protección ultravioleta Tiene usted 5 segundos para ir por sus lentes con protección Tiene 5 segundos para ir por sus lentes Ready Canal 5 Imágenes ultravioleta Regresamos con Charton Heston en El Cid Los niños de México merecen el cuidado, la higiene, la frescura y la nutrición de la mejor y más sabrosa fruta mexicana de los jugos y néctares Jumex que cada vez más familias prefieren en los Estados Unidos y en otros países del mundo Jugos y néctares Jumex, excelencia en calidad mundial Todos me engañaron, por eso ya los cambié Es el nuevo limpiador Easy Up Dos en uno Uno, máximo poder limpiador Dos, la fuerza desinfectante del cloro Limpia y desinfecta superficies y pisos dejando un suave aroma Vale por dos, es el número uno Cuando vi esta toalla, tuve mis dudas Siendo tan delgada, no pensé que me protegiera tanto Pero la nueva Always Excel me protege más que cualquier otra toalla Es cinco veces más delgada Y absorbe mejor Porque contiene nuevas micropartículas que absorben hasta el doble de líquido Y su maya sec no deja regresar la humedad Manteniéndome más limpia y seca Nueva Always Excel con ocinalitas Además de ser delgada, es la que más me protege La vida es fecha para disfrutarse con gran placer Puro comer Mmm, con Alcacelcer sí se goza El buen comer Sin pesadero Alcacelcer tiene que tomar Para el malestar es como acá Te quiere bien, te quiere bien, te quiere bien, te quiere bien Alcacelcer porque sí se quiere bien ¿Haciendo travesuras, Andrea? Andrea Lo que pasa es que quieres darle a mamá una sorpresa, ¿verdad? Claro, este 10 de mayo merece todo tu amor Y con mucho cariño, dale un regalo de Liverpool Él ha roto la línea del tiempo Ahora debe enfrentar su destino en el pasado Para cambiar ¿Qué va a pasar? Tracking Enviados al futuro 2 Estás a tiempo Domingo función de estreno Cine permanencia voluntaria Canal 5 En tu mismo canal En el último momento Regresamos con El Cid ¿Qué juego tan ruso? Ya acabamos Pepe, la flota te reclama No muelas Urge que vayas, Pepe No saben contar Bueno, te queremos por baterista del grupo, pero... Vuelve a la vida Los jabones dejan capa Cés no Cés te deja limpio Vuelve a la vida con Cés Le encantan los rojos Bueno, siempre me como los rojos primero, pero me gustan todos Frescos cacahuates tostados cubiertos con chocolate y dulces colores El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano Y los amarillos dejo para el último, porque son mis favoritos ¿Dijo favoritos? M&M El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano Hay ocasiones en las que la armonía, la elegancia y la belleza no pueden esperar un segundo más Colección elegancia de Citizen Una sinfonía de belleza y elegancia Solo un auténtico Citizen ostenta nuestro holograma Interrumpimos este momento de calor para recordarle que Mexana le ofrece cada mañana seguridad, protección e inigualable frescura en todo el cuerpo, todo el día Laboratorio Serimplau Atracción inquietante Acción sin límites Solo ella puede resistir tanto y seguir sin un rasguño Un estreno que nadie podrá dejar de ver También en la vida real, para que siempre salgas ganando Solo Foreba te aguanta el paso ¿Foreba? El próximo sábado, concebirás todo el miedo con el ciclo Los niños de Stephen King A las 5 de la tarde, prueba el misterio de Los niños del maíz 2 Círculo del muso Al terminar, descubre la carcajada del terror de... Eso Soy todas las pesadillas que han tenido Soy su peor sueño vuelto realidad Ahora ya lo sabes El próximo sábado, concebirás todo el miedo con el ciclo Los niños de Stephen King Canal 5 En tu mismo canal Muerto Regresamos Ahora, hay una crema dental que funciona incluso después de cada cepillada Nueva Colgate Total Protección antibacterial que te protege entre cepilladas Así que ayuda a proteger contra la placa y sarro cuando te cepillas Y cuando vas deprisa Ayuda a combatir la caries cuando estás trabajando Incluso ayuda a combatir los problemas de encías cuando estás leyendo Nueva Colgate Total con protección prolongada La crema dental que protege entre una cepillada y otra Dale una mano a tu suerte Este 5 de mayo, dale una mano a tu suerte Con el sorteo magno de la Lotería Nacional Dale una mano a tu suerte Premio mayor, 30 millones de nuevos pesos 25 nuevos pesos Hagan su vaquita, mientras más manos, más suerte Compra tu billete, porque sin billetes no hay billetes Dale una mano a tu suerte Lotería Nacional para la Asistencia Pública Carlos, todo hombre debe saber cómo comer una galleta Oreo Es tuya ¿Qué tal si empezamos por dentro? Mira Mmm Ah, ¿ahora por fuera? Buena idea Mmm Ahora aprende a brocharte las agujetas y ya estás Oreo, pruébalas como quieras Yo hago lo que yo quiero Nuevo Cookmaster de Oster Tengo gran capacidad Gran espacio interior para cocinar lo que quieras La alta cocina es para lucirse Único con banda decorativa Nuevo Cookmaster de Oster Tu pareja por siempre Hago con él lo que yo quiero Sierra Tarahumar Cascada de Basaseacho Pureza que se vierne Como Corona La cerveza al natural Corona Pureza reconocida en todo el mundo Un planeta Cinco continentes separados por la distancia Una distancia que se reduce y los une a través del deporte Desde cualquier punto del mundo tenemos para ti Hoy, entrevista, el gol, error, figura, lo chusco, lo negro, olimpiada, lucha libre, fiesta brava, maratón, acción, el programa deportivo de la televisión Todos los domingos por la tarde Canal 5 En tu mismo canal Regresamos En tu mismo canal Manzanillo Manzanillo es todo tuyo Enamórate de veras Enamórate de mí Manzanillo es todo tuyo Enamórate de veras Enamórate de mí Ya les pregunté y no me dijeron nada ¿Tú qué sabes, eh? No mucho, pero tengo un número y dicen que ahí te informan y además dan cursos ¿Ah, tienes el número? Sí Bueno, pues hay que hablar, ¿no? 5-18-41-07 De joven a joven habla Mario ¿En qué te puedo ayudar? La Secretaría de la Defensa Nacional Apoya el Programa Nacional de Conservación del Entorno Ecológico Mediante la producción de millones de árboles de diferentes especies Envideros en toda la República Mexicana Estos millones de árboles serán sembrados durante la campaña de forestación con la participación de la ciudadanía Evitemos el deterioro del medio ambiente combatiendo los incendios forestales Los árboles son vida México, México Belleza que conquista el corazón A las que pintan cielos de color Vivos paisajes y un verde sensual Has conquistado mi corazón Como un amigo México Déjate conquistar por nuestros sitios naturales Definitivamente no fue mi día Lo mejor será que me vaya de aquí A este libro no le entendí ni nada Todo estaba de cabeza Y para colmo me roban la cartera Estoy seguro que tú la tienes Y mi motocicleta fallando Lo peor es que este libro no trae muñequitos Ahora solo faltaría que me atropellaran Reniego de este Lo único bueno es que van a seguir viéndome En los próximos 5 segundos Presentaremos imágenes grabadas en el formato AHKRX35 Que contiene un alto porcentaje de rayos ultravioleta Estas imágenes no podrán ser vistas sin lentes con protección ultravioleta Tiene usted 5 segundos para ir por sus lentes con protección UV Tiene 5 segundos para ir por sus lentes Ready Ahora Ignición Canal 5 Imágenes ultravioletas No lo ves por muerto Regresamos Te lavas la cara dos veces Te invito a hacer la prueba Gillette Prepara como siempre la mitad de tu cara con agua y jabón Y la otra con crema espumosa Gillette Que contiene emolientes y humectantes Mientras esto sucede con jabón La crema espumosa Gillette Protege tu piel contra irritaciones y resequedad Cremas espumosas Gillette Tu cara se lo merece Que bueno que siguen con nosotros en 24 por segundo Como sabemos Sandra Bullock se debe a conocer gracias a Speed Y Jason Patrick gracias a Rush Veamos este reportaje Hasta hace poco tiempo La joven actriz Sandra Bullock era una desconocida en Hollywood Sin embargo su brillante trabajo en The Molition Man Y más recientemente en Máxima Velocidad La ha valido elogios y numerosas ofertas millonarias Ella nos habló en exclusiva para 24 por segundo Do you consider yourself a more technical actor Than a inner actor? Method actor? Yeah, I mean that's what I studied I think you as an actor use anything that works I start out method, that's always the base But then sometimes the clothes do it for you Or the hair or just an accent Or the people around you Or you find a character study that's very similar to what you're doing And you know sometimes I'll have a friend That's exactly the way they're supposed to be The character and I'll just imitate the friend And because you know So incorporate that into my personality But I think you always have a little bit of yourself And everything that you do Or you can't make it real Por su parte Jason Patrick es otra estrella joven de Hollywood Que puede ser considerado Uno de los mejores actores de su generación Recordemos su interpretación en Rush Y en la épica historia de Jerónimo You're an actor who works not very often What do you look in the characters That makes you decide to do it To work It's always I've always There's always something you can do with a character In a story But I pretty much try to look at the story Is the story good Is everything interesting And then I can make the character more important And get away from myself Instead than take for myself from the story Give something So if I find a character that's struggling With some kind of primal aspect of his life Whether it be truth or conflict And it's in a different way Than I've done before Than I've seen before Perhaps I can find something about myself And just do something a little different You know And that excites me And if I'm excited I think I can get a better performance No se vayan Porque cuando regresemos Continuaremos con 24 por segundo Dedicado a los jóvenes en Jalil Canal 5 Tiene la mejor forma No ves por muerto Regresamos La mala nota la da un inodoro Que paga el pato Y no queda desinfectado Solo Heartic cloroactivo Mata hasta la bacteria del cólera Nuevo Heartic cloroactivo Hearticamente desinfectado La avanzada tecnología fotográfica de Kodak Da vida a las exclusivas emulsiones T-Grain En la nueva película Kodak Gold Ultra La película que se adapta a las más cambiantes condiciones de luz Obteniendo una sorprendente Ultra brillantez de color Cambio a la nueva Kodak Gold Ultra Una película tan avanzada Que simplemente es Sorprendente Danone eligió lo más selecto de las frutas mexicanas Para crear algo totalmente nuevo El sofisticado yogurt Danone frutas mexicanas Tuna Membrillo Y por supuesto Mamey Tres sabores únicos Nuevo Danone frutas mexicanas Auténticamente mexicano Auténticamente Danone Danone Una sana costumbre Todo el mundo sabe que Baigón Verde mata las cucarachas Pero ahora lo hace Higiénicamente Porque con esta nueva valvulita que se han inventado ¿Lo ve? Cómodo Seguro Higiénicamente Baigón Verde mata Toda cucaracha Higiénicamente Laguna Ojo de Liebre Santuario de la Ballena Gris En Baja California, México Corona Acentuando a México en el mundo Con la excelencia de su calidad La cerveza es Corona En las entrañas de la jungla Vive la más feroz y salvaje de las fieles Su penetrante mirada es sin duda La más temible de la selva El animal ha ubicado a su presa En esta ocasión El felino Servía a topar Con alguien más feroz que él Abril Mes del niño Solo con imaginación Cambiaremos al mundo En El Cid Estas manchas negras en su baño son hongos y moho Un poco de infección Aniquílenos Pato Purítico presenta su nueva arma Antihongos Pato Purítico Su poderosa fórmula Extermina hongos y moho Dejando su baño limpio y desinfectado Antihongos Pato Purítico Extermina hongos y moho Usted ya sabe que el nuevo pétalo Línea Dorada Tiene una suavidad nunca antes sentida Vea por qué Su nueva tecnología Ultra T Inyecta aire caliente al papel Esponjando sus fibras Para lograr la mayor suavidad en México Otros dicen tenerla Pero solo cambian el grabado Sus hojas Son las más grandes Y las más suaves Nuevo pétalo Línea Dorada Suavidad Nunca antes sentida Conozca las nuevas boutiques de Liverpool En la carrera Duracell es la primera Porque ahora dura Seis veces más que las pilas comunes Es tiempo de ahogar con Duracell ¡Compruébalo! Nadie le gana a Duracell Ahora Duracell dura seis veces más ¡Mucho más! Coca-Cola Siempre Coca-Cola Ella lleva en su vientre una promesa por cumplirse El bebé nacerá en febrero Las profecías Una promesa Ya no hay remedio Su bebé muere porque no tiene alma No diga eso Demi da vida a la séptima profecía Concibe terror Domingo Función de Adultos Cine Permanencia Voluntaria Canal 5 El turismo Gestón en El Cid Para que a tu hijo no le dé diarrea o cólera Lávate y lávale las manos Lava o desinfecta frutas y verduras Hierve o purifica el agua para beber Coman alimentos bien cocidos o fritos y en lugares limpios De preferencia en casa Usen excusados o letrinas Estas medidas son importantes y todos debemos practicarlas Con higiene evitas la diarrea y el cólera Sistema Nacional de Salud Sistema Nacional de Salud Compañero trabajador Si tu empresa generó utilidades una parte es tu derecho Mayo es el mes del reparto de utilidades Integra la comisión mixta y haz valer este derecho constitucional Solicita orientación y apoyo técnico en el Congreso del Trabajo al 583-8929 Con las autoridades del trabajo al 512-2503 y 542-7882 Y en la Secretaría de Hacienda, Avenida Hidalgo 77, Centro Campaña Nacional de Participación de Utilidades En marzo, entrale a la sexta semana del conocimiento y entérate de los últimos avances tecnológicos En abril, súbete al quinto verano con un científico Solicita tu beca y convive y trabaja con el investigador que más admiras Estos son programas de la Academia de la Investigación Científica Para el fortalecimiento del posgrado Un encuentro de talento El mundo se va a acabar Un día, mientras tanto, puedes ver Canal 5 Lo ves por muerto Regresamos ¿Tienes una buena propuesta para mejorar el medio ambiente? Exprésala en video o en cartel En tu espacio de expresión, valores, Bacardí y compañía Busca las bases en universidades, tiendas de autoservicio O llama al 682-6231 Combatir la contaminación es responsabilidad de todos Inscríbete o aparta tu lugar ya Oye Ale, ¿conoce las toallas súper delgadas? ¿Unas delgaditas? Con mi ropa interior No se sienten nada Pero a veces rozan ¿Rosan? ¿Y si cótex hiciera una toalla ultra delgada y con alas? ¿Sí? Y que además de mantenerte limpia y seca, no te rozara ¿La probarías? A verla La nueva cótex ultra dual es ultra delgada No se siente nada y absorbe como una gruesa Con su cubierta dual te mantiene limpia y seca al centro Y a los lados es suave para evitar rosaduras Olvídate de las otras Sí me interesa, ¿cómo se llama? Nueva cótex ultra dual Cótex cambió para dártelo mejor Just use your natural feelings Understand Walk with me, talk with me, love me, but dream me like a one Phillips, lo mejor para una vida mejor Cúbrete de los problemas de la caspa persistente y severa Cúbrete con nuevo ALEV tratamiento intensivo Su revolucionaria tecnología combate eficazmente el hongo que ocasiona la caspa severa Sus resultados clínicamente probados son sorprendentes Tratamiento intensivo El nuevo y revolucionario shampoo de la línea ALEV Salud y belleza Que van a la cabeza Cúbrete Me duele la panza Ay mi amor, ahorita te traigo algo Licenciado, ya está lista la junta En buen hogar entendemos los papeles que desempeñas como mujer Y te abrimos la puerta a un mundo de consejos prácticos Esta edición, calificate como mamá Esperando y a la moda Y un menú con dulzura Mi amor, ¿qué harías sin ti? Detrás de cada gran mujer siempre hay un... Sí Hola ¿Y ese milagro? Conféselo de que se haga algo en el cabello Como quitarse la caspa, ¿verdad? Pero si uso el shampoo El shampoo de siempre Desde hoy vas a usar Head & Show Te lo dije Con un shampoo regular, la caspa siempre regresa En cambio con Head & Show Sin problemas de caspa Y me quedó padrísimo, ¿verdad? Te lo dije Head & Show Cambia los problemas de la caspa Por un cabello hermoso Desde que Hoggie llegó a México Todos despertamos felices Menos Canito Hoggie es el único pañal verdaderamente extra delgado Por eso es el que mejor se ajusta a mi bebé Dándole total comodidad y libertad de movimiento Además, es el más absorbente de todos los pañales Paquito Hoggie es extra trim, comodidad que lo hace feliz Nuevas Cracker Brand Las galletas de trigo que tienen un sabor Delicioso Cracker Brand Cracker Brand Son nutritivos Saludables Son pura fibra natural No tienes que recurrir a medidas drásticas para tener un Yusacel Nosotros te lo damos al activar tu línea Bien por tu Yusacel Le ayúdanos a proteger a una especie en peligro de extinción El cochinito Yusacel, la última palabra en telefonía celular digital Corona Genuina cerveza al natural Corona Pureza y calidad que conquista Aquella noche me encontraba meditando sobre un trabajito pendiente La gente siempre me busca para resolverle sus problemas Después de todo, soy el mejor investigador privado De pronto, una atractiva dama apareció en mi oficina Seguramente necesitaba de mi ayuda Juanito Baja los pies del escritorio, ya es tu tarea No te lo vuelvo a repetir Sí, mamá, ya voy Para ella siempre he sido mi caso Abril, mes del niño Solo con imaginación cambiaremos Muerto Regresamos Al final de los cuentos se casan y viven felices para siempre Pero en la realidad Ahí es donde todo comienza Si el orden de los factores no altera el producto ¿Qué más da si antes de la boda se programa la luna de Miguel? Los invitamos a ser parte de nuestro desenlace matrimonial Pasa hasta en las mejores familias Esta vez Me tengo que casar Del 5 al 21 de mayo Todos los discos de tus artistas favoritos encuentran los aprecios increíbles en Disco Ahorro Marco Antonio Solís y los Bukis Los Tigres del Norte Lucero Ezequiel Peña Los Humildes Daniela Romo Y muchos más Celebra a mamá y a toda la familia en Disco Ahorro Disco Ahorro está en la carpa Astros La Plaga El Lugar de las Estrellas Los invita a morirse de risa con el show de los campeones Manuel Loco Valdés Y Sergio Corona Cortísima temporada No habrá tiempos extra ni penalti Vengan Los invitamos a La Plaga El Lugar de las Estrellas Porque así somos Te vamos a decir dónde andaba Talía Sharon Stone se quitó la minifalda para ponerse las botas Christian Bájase mil cosas bajo un mismo rostro Entrevista exclusiva con el maestrazo Elton John ¿El sexo es algo que te puede echar a perder todo? ¿Te acuerdas de Marta Mijares? La encontrarás inolvidable No dejes que te hunda la depresión Te tenemos unos tips Y entra a ver lo maravilloso que es el Callejón de los Milagros Todo esto y mucho más Porque así somos Mientras cantaban las mañanitas Alguien se robó el pastel de cumpleaños en el teatro Jorge Negresa ¿Sería el pastelero, el mismísimo glotón, la bella francesita o el malvado voraz? Ayúdanos a descubrirlo Ven a ver quién se robó el pastel de cumpleaños en el teatro Jorge Negrete ¡Te esperamos! En Canal 5 lo reconocemos Nunca hemos tocado a Bedore Pero también sabemos de buena fuente que él nunca quiso escucharnos Es por muerto Regresamos Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en 24 por segundo Y ahora presentaremos las sugerencias de las compañías distribuidoras En lo que es la segunda parte de la cartelera de esta semana Preta Porté es la última cinta del gran cineasta Robert Allman Este retrato de la glamorosa y compleja realidad del mundo de la moda Cuenta con un reparto multistelar encabezado por Sofía Loren Marcello Mastroianni Julia Roberts y Kim Basinger Preta Porté de Robert Allman Estoy buscando a una chica entre un millón Televisine presenta una chica entre un millón Una divertida comedia para los amantes del género De tanto viaje que iba a hacer me iban a llamar el ave de Gran Vía Mi chico es celoso y poco sociable ¿Te pega? Como te haiga tío te cortan cachitos Una chica entre un millón Televisine presenta Guerrero Negro Un emocionante thriller ubicado en Baja California Los protagonistas son Pedro Armendariz y Alejandro Camacho Seguramente tú la mandaste matar Nadie debe saber las cosas que yo he pregunto ¿Te quedó claro? Si tuve que hacerlo, fue necesario ¿Y por qué no te largas? Guerrero Negro En nuestro siguiente segmento les vamos a presentar una entrevista con el inglés Cari Elwis Y la guapísima Julie Delpy Acompáñenos Las calles de los años esconden un nuevo ingracio Tú ya no existes Eres un monstruo Realmente Danny Glover en Depredador 2 Descúbrelo Lunes espectaculares 9 de la noche Canal 5 En tu mismo canal K2 tiene precios especiales para mamá y el mejor regalo Una Bendix le da placer al que la regala y a quien la recibe Regalar una lavadora a Bendix es dar salud Porque Bendix lava, enjuaga y exprime por usted El control de operaciones es una botonera sencilla y fácil de operar Así usted escoge el tiempo y tipo de lavado La cantidad de enjuagues y un exprimido rápido o lento Regálele a mamá la lavadora más fina que existe en México Bendix Precio especial 2973 K2 su fábrica amiga Los elimina por completo Dejando Wizard Neutra Air No disfraza Neutraliza Qué manera de sabor la vida No se te antoja Qué tal unos chilaquiles que vayan contigo Chilaquiles Barce Van contigo Nuevo Chic ST Cambia la cara de la rasurada Su cabeza es más delgada Llega a donde otras no pueden Y tiene exclusivo botón limpiador Disfruta el placer de una mejor rasurada con Chic ST Chic cambiando la cara de la rasurada No importa cómo te prepares Te vamos a deslumbrar Acapulco 95 con Vilma Palma e Vampiros Real to Real Mónica Naranjo Faye Banda Machu Gile Galó Dulce Benny Y muchos artistas más Del 14 al 21 de mayo Ahí nos vemos Un correcaminos pasa a mil kilómetros por hora Un coyote le sigue Súbitamente lo detiene una pared de hierro Un coyote impactándose en el suelo con un yunque en la cabeza El pato Lucas con ataque de hipo Una bofetada se lo quita Box Pony trata de leer partitura y toca con un dedo No sabe Sam le enseña Sam y piano explotan Si tú has podido ver estas imágenes Seguramente has visto Canal 5 En tu mismo Oye mi vida Olvidaste mi pan multigrano bingo Pero hay integral Con cascarilla entera de trigo Soy muy activo y necesito energía Y multigrano me la da con su mezcla de cereales Claro, pero el integral es bueno para tu digestión ¿Y por qué no compramos los dos? ¿Y por qué no? Te comerás el multigrano Y tú, el integral Multigrano e integral bingo Una pareja muy sana Hace mucho calor No aguantas más Mira un oasis No, te engañé Tienes sed Siempre cerca de ti Siempre Coca-Cola En la carrera Duracell es la primera Porque ahora dura Seis veces más que las pilas comunes Es tiempo de ahogar con Duracell Compruébalo Nadie le gana a Duracell Ahora Duracell dura seis veces más Mucho más Nuevo Speed Stick Rompe todos los récords Más protección desodorante Más tiempo que los demás La gran noticia es que la tecnología Menem Ha creado un nuevo Speed Stick Con fórmula de ultra protección En pruebas científicas Speed Stick Mantuvo el más elevado nivel de eficacia Durante 24 horas Otros dejaron de funcionar mucho antes Por eso ustedes siempre pueden confiar En el nuevo Speed Stick Máxima eficacia en protección desodorante Comprobado Nuevo Speed Stick Cuando tu cuerpo diga Date un break Un icy break Con mayor balance electrolítico Y más minerales Para la pronta recuperación de tu energía Cuando tu cuerpo diga Ufff Date un break Un icy break ¿Cómo puedo llegar a tener El control de mi cuerpo y de mi mente? Necesitas una buena alimentación Invocar a los amos del universo Inspirar respeto a los aleantes Y confiar en tus antepasados Si sigues estos Consejos Lograrás El perfecto equilibrio de tu cuerpo Y de tu mente ¿Entendiste? Si aún así no entendiste nada Quédate en canací ¡Ey! 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 ¿Es cierto que en la compra de un McTrio grande me regalan la hamburguesa que yo quiera? ¡Hamburguesa gratis! Sí, la que quiera. No lo vas a creer. En McDonald's, en la compra de un McTrio grande, llévate gratis la hamburguesa que quieras. ¡La que quiera! Esto solo pasa en McDonald's. La tecnología de Gillette Series presenta el primer desodorante antitranspirante en gel. A través de su avanzado aplicador microsuave, su fórmula transparente e increíblemente efectiva te brinda protección invisible durante todo el día. Gillette es verse como te quieres ver. Gillette es verse bien. Gatorade es la bebida más estudiada por la ciencia del deporte. Se absorbe en el cuerpo 30% más rápido que el agua. Ninguna otra bebida quita la sed de todo el cuerpo y repone fluidos y minerales mejor que Gatorade. La recuperación es rápida con Gatorade. Estudiado por la ciencia, probado por los atletas. Solo Gatorade es tecnología líquida. Nada funciona mejor. Nada nos va a detener. En México hay millones de niños y jóvenes que reciben educación gratuita. Desde primaria hasta las universidades o los tecnológicos. Estamos haciendo escuela para seguir construyendo nuestra casa. La casa de todos. México. Ven, es muy importante que vengas. Él ha roto la línea del tiempo. Ahora debe enfrentar su destino en el pasado para cambiar. Enviados al futuro 2. Estás a tiempo. Domingo función de estreno. Cine permanencia voluntaria. Canal 5. El mismo canal 3. Jornada 31 del fútbol de España. Barcelona visitando al Sevilla. Ronnie Koeman a los 13 minutos. Ya ponía al frente al cuadro catalán. Vean esta acción desafortunada de Sergi. Sevilla emparejaba a un gol a los 23 minutos. Luego aparece Monchu. Conecta el 2 por 1 a los 40 minutos. Segundo tiempo. El cuadro andaluz sigue atacando. Y vean qué remate del propio Monchu. Las cosas estaban 3 por 1. Barcelona va al frente. Y Abelardo hace el 3 por 2. Barcelona iba al frente. Pero vean el contraataque sevillano. Soler faltando 9 minutos. Pone las cosas finales. Sevilla 4. Barcelona 2. En otro partido el equipo de Real Madrid con anotación de Iván el Terrible que se afirma como goleador. Está derrotando 1 por 0 al Tenerife. Aquí la repetición. El arquero sale. No puede contener. Y Tenerife pierde en su casa con Real Madrid. 1 por 0. En los resultados completos Atlético de Madrid goleó. El español ganó 2-0. El Betis, el Zaragoza y la Coruña no pudieron ganar. En las posiciones el Madrid se mantuvo al frente. Ninguno de los que le siguen ganaron en esta jornada. Los goleadores. Iván el Terrible. Lo que antes era un día de descanso, ahora es un día de trabajo. Con jornadas de sol a sol. Trágue comenzado, llamadas urgentes y juntas de traje. Antes cualquier otra cerveza, ahora 2X Lager. Por su frescura y sabor. Un día para trabajar horas extras. No te quedes solo. Usa Valet. Valet. La protección desodorante que siempre te acompaña. Innovación tecnológica. Nueva película Kodak Gold Ultra. Se adapta a las más escasas condiciones de luz. Obteniendo una ultra definición de imagen. Si otras películas no te presentan tanto, cambia la nueva Kodak Gold Ultra. El resultado es sorprendente. Adrián Fernández, Walker Stage Racing Team. Hoy ha sido un día de tortura para el motor. Forzándolo a más de 13.000 revoluciones y más de 100 grados centígrados. Por su protección, yo confío en Racing All Multigrados de Walker Stage. Walker Stage responde en las mejores pistas. Y también fuera de ellas. En su automóvil, usted es el campeón. Walker Stage, su copiloto. Coca-Cola presenta. Gypsy Kings en concierto. 12 de mayo. Gypsy Kings en refrescante sonido. 19 de mayo. Coletos al 325 a 9.000. Siempre tu música. Siempre Coca-Cola. Miren, familia. El anfitrión del programa Misterios que todavía no se resuelve. Hola, miembros del público tan evidente. ¿Qué no es Misterios sin Resolver? Efectivamente. Me encanta su programa. ¿Dónde encuentra sus misterios semana tras semana? En cualquier parte del mundo donde exista un hecho inexplicable. Para mí no es un misterio. Es uno de los mejores programas de la televisión. Una historia asombrosa. Gracias. Ustedes se preguntarán... ¿Qué misterio? Se traen estos de Canal 5. Están promocionando Misterios sin Resolver o Dinosaurios. Yo diría que mejor vieran los dos. Y corte. Jornada 37 del Balompié Mexicano. Vean qué jugada hace Jaime Vera cuando el equipo del Morelia visita al Atlante en partido que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Vean qué quiebre le hace a Herrera y el chileno conectaba el 1 por 0. Porque el Atlante no pudo jugar, recuerde usted, en el Estadio Azul Gran. Eso es mano. Fue mano. Ahí cometió Ron Humberto. Ron Alcaer golpea el balón con el antebrazo. El árbitro Miguel Ramos Rizo dice que es penalti. Salvador a cobrar. El disparo. Burgues alcanza a tocar, pero se le escapó. Estaba lloviendo en la cancha del Estadio Azteca. La pelota húmeda, el césped húmedo. Y la pelota se fue al fondo. Qué jugada de Cantú. Ahí está la segunda anotación del equipo del Atlante. Dos por uno las cosas al minuto 56 de tiempo corrido. Como recibe y en ese mismo momento se perfila y se quita la marca y manda el disparo. Dos por uno. Hasta ese momento Romano sorprende a Burgues con un golazo y el tres por uno estaba en la frente. A los 61 minutos vean como Romano, como no queriendo, sorprende a todo el mundo. Y dónde coloca la pelota. Todavía Cantú escapa a Bustamante. Lo bloquea. Es penalti. Penalti. Miguel Ramos vuelve a cobrar la pena máxima cuando Cantú se llevaba a Bustamante. Allí está claramente el empujón del defensivo moreliano. Nuevamente la pena máxima. Luis Miguel Salvador a cobrar. Ahora sí lo hace espléndidamente. El marcador final en este partido. Atlante 4 Atlético Morelia 1. No queremos ser escalón de nadie. Ni queremos cerrar mal el año. De por sí ya fue un año bastante malo. Hay que cerrar aunque sea lo mejor posible. Hoy el equipo hizo un buen juego. Y bueno, te digo, lo importante es que mantengamos esa mentalidad. Sí ha sido una campaña muy decepcionante, muy triste. Sí hizo lo posible por hacer las cosas de lo mejor posible. No se nos dieron. Aquí es esto. En el estadio universitario, jornada 37, la visita de Santos en contra de Tigres. Y qué cerca estuvo Adomaitis en esa primera oportunidad. El remate que fue al poste. Aquí está el arquero Zúñiga. Controla, tarda demasiado en hacer el despeje. Error de Zúñiga. Oportunidad de Asprilla, pero devuelve el regalito. El colombiano tuvo la gran oportunidad. El abuelo en este servicio presiona a Tigres. Hay una falta sobre Castañeda. Mariscal comete la falta. La marca al señor José de Jesús Robles. Penalty en favor de la escuadra de Tigres. Y se perfila Lozano y cobra muy bien. Al minuto 43 de acción, Javier Lozano está logrando la anotación para el 1-0. En favor de Tigres. Otra vez Lozano, el servicio. Vean qué oportunidad se presenta. Alcanza a tocar de que cruza el defensa en el último instante. El silbatazo del señor Robles. Tigres sorprende al Santos que todavía no logra amarrar el primer sitio de su grupo. Mala. Creo que uno tiene que ser realista. Creo que tiene que afrontar las cosas como son. Pero ya del pasado no se puede hacer nada. Fueron muchos problemas, muchos imponderables. Y en definitiva ya el último juego, pelearlo. Pelear los últimos minutos, pelear todo. Se nos fueron dos puntos o el punto que nos puede dar la calificación. Pero nos queda una oportunidad más en casa. En la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cuántos anotaría Villic? Era la pregunta. América tras el superliderato. Pero el Toluca está vendiendo cara a la derrota. Vean este servicio de Bernal. Y el remate que estaba buscando Cardoso ante la gran atajada de Chávez. El América presiona por el extremo derecho Juan Hernández. El remate. La pelota está adentro. El remate de Cuauhtémoc Blanco que se zambulla hacia el frente. Conecta el esférico y le da todo el giro para mandar el balón al fondo de las redes. América ganaba uno por cero a los 19 minutos. Viene servicio desde la punta izquierda. El remate de Fernández como viene la pelota pasó cerca. Rodrigo Fernández se aplaude a él mismo porque estuvo cerca de hacer la anotación. Avanza Juan Hernández. Gran servicio para Cuauhtémoc Blanco. Está en fuera de lugar. Y luego se quiere frenar. Pisa mal. Y se lesiona. Un esguince en el tobillo. Producto de esta acción. Ahí ya pisó mal. Y todavía vuelve a apoyar. Y se le dobla totalmente. El tobillo izquierdo a Cuauhtémoc Blanco estará fuera de circulación algunos días. Luis García con este disparo. El arquero Alfaro que se queda con el balón al fondo. Bijic que estaba buscando hacer más goles. El toque para Juan Hernández. El servicio. Zague está solo. La pelota va por un lado. Aproximaciones. Pero el América no conseguía hacer otro gol. Soto con el servicio para Zague. Zague sigue. Cruza la pelota. Pasó zumbando el poste izquierdo. Zague sabía que era una gran oportunidad. El centro que intenta Mariscal. Recentro. El remate de Abundis. Buena atrapada de Adrián Chávez al fondo. Zagueño con el balón. Se mueve Calucha. Se mueve. Ahí está. Para el africano. Sigue la jugada. Biji con el disparo. Gran atajada de Alfaro. Sacó una media vuelta impresionante. Pero Alfaro ya había reaccionado. Y mandó a tiro de esquina. Luis García con el esférico. El zurdazo. Que se va desviado de la cabaña. De Jaime Alfaro. El saque de manos de Mariscal. Quiere reventar Peña. La pelota rebota. La gana Abundis. 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 Gol del Toluca. El del empate. Ahí está Abundis controlando. Aguantó la marca de Gutiérrez. Pagal iba hacia el centro. Cruza. Y está emparejando el equipo del Toluca. Los 57 minutos de tiempo corrido. Tiene un servicio. Biji la busca. La media vuelta no la pudo conectar como él hubiera deseado. Pero la seguía buscando. François Oman Biji. Gran servicio de Cardoso hacia Jorge Rodríguez. Puede tirar el disparo Chávez que aguanta al fondo. Y rechaza el chileno Soto. Ante la oportunidad de los Diablos Rojos. Joaquín Hernández con el centro. Quien remata. Biji la busca. Pero la marcación que le impuso a Yala fue de primera. Y ahí está el tiro de esquina. Alfaro atento. Cobra Calucha. Se abrió la barrera. Hay oportunidad de Juan Hernández. Doble disparo. Una gran atrapada de Alfaro. Y luego la defensiva al fondo. Calucha que desborda. El centro. Otra vez Biji buscando la pelota. Está desviada de la cabaña del arquero Alfaro. Joaquín Hernández con el balón. Servicio. Biji vuelve a buscar con ansia. Con ímpetu. Pero no logra conectar un buen remate hacia la portería. Zaguinho entre dos hombres. La pelota le pega en la mano a Rodrigo Fernández. El árbitro no marcó nada. Y dice se acabó señores. América 1. Toluca 1. Nadie gusta cuando el equipo no gana. Porque siempre quieres ganar. Pero algunas veces los goles no se merecen. Los goles se hacen. Y si nosotros no estuvimos en la altura de eficacia. Teníamos últimos dos partidos. Creo que ahora si estamos molestos o no molestos. Seguro que no nos gusta empatar. Pero los culpables somos nosotros. Yo pienso que vencimos los dos puntos por lo que hicimos. Aparte por las chances que tuvimos. Y jugamos mejor que el América. Pienso. En el inspirata fuente. El Veracruz en contra del Monterrey. La pandilla con la obligación de conseguir un buen resultado. Porque todavía hay aspiraciones para lograr la calificación. Y en esta primera acción hay un penalti que se marca. Y Leonel Bolsonelo cobra de esta manera. Al minuto 29 el 1 por 0 en favor del Tiburón. Pero Monterrey enseñó deseos y fuerza a la ofensiva. Algo que realmente no se le había visto en todo el campeonato. Y la anotación es de Nieves. Al minuto 42 el 1 por 1. Y en este rebote vean que gran disparo. Roberto Medina pone adelante a la pandilla 2 por 1. Solo piensa dos veces Roberto. Dispara muy bien. Ahí. Pegadito al poste para el 2 por 1. Otra reacción Veracruzana. Es Marquiño. Gran finta. Se quita el arquero. Se quita Ruiz Díaz. Y resuelve de manera espléndida. Una gran jugada por parte de Marquiño para el 2 a 2. Sin embargo faltando 15 minutos va a aparecer Carlos Bianchesi. Careca de esta manera. Toca ante la salida de Ríos y pone el 3 a 2 en favor de Monterrey. La pandilla sacando dos puntos valiosísimos de Luis Pirata Fuente. Y ya en tiempo de compensación cuando el Veracruz estaba volcado. Viene esta acción en la que aparece Noriega. El Tato Noriega resuelve para acabar con cualquier aspiración del tiburón. De esta manera 4 a 2 la victoria para Monterrey que todavía vive tratando de lograr su calificación. Yo creo que al equipo le faltó bastante ambición. Nos faltó entrega dentro de la cancha. Cuando un Monterrey vino y nos pasó por encima aquí en nuestra casa. Que demostró el equipo Monterrey que quieren calificar. Matemáticamente nos da mucha oportunidad. Y que te puedo decir sanímicamente ¿no? El equipo va para arriba. Y bueno vamos a esperar el resultado de mañana y a cerrar con todo con América. ¿Cuánto dura tu carrera? Como cuatro años. Pero ¿vendrás en vacaciones? Tal vez. ¿Una última Coca-Cola con todo? Ya me voy a chaparro. Te voy a extrañar. Olvidé mi cogecorte. ¿Y tu avión? Ya habrá otros chaparro. Las recompensas de utilizar la tarjeta American Express continúan acumulándose. Ahora cada vez que utiliza la tarjeta, usted acumula puntos que puede intercambiar sin costo por exclusivas recompensas. Boletos de avión sin costo. Comidas en los mejores restaurantes sin costo. Estancias en reconocidos hoteles sin costo. Membership Rewards es el programa de recompensas más completo. Y nuestra forma de decir gracias por utilizar la tarjeta American Express. Inscríbase ahora a Membership Rewards. Nuevo Chic ST. Cambia la cara de la rasurada. Su cabeza es más delgada. Llega donde otras no pueden. Y tiene exclusivo botón limpiador. Disfruta el placer de una mejor rasurada con Chic ST. Chic, cambiando la cara de la rasurada. Y de eventos... ¡Es de Domecq! ¡Presiden cola! ¡Presiden cola! Y de ambos... ¡Presiden cola! ¡Identifícate ya! Intentaron ocultarlo. Pero ahora lo sabemos. Los Power Rangers están sueltos en México. ¡Aaah! ¡Eo! Power Rangers. No los dejes escapar. Lunes a viernes 8 de la noche. Canal 5. En tu mismo canal. Este es un aviso importante. Las siguientes imágenes no son aptas para personas con problemas cardiovasculares, hipertensas o susceptibles a emociones fuertes. Atención. Personas con problemas renales, gastrointestinales, personas que sufren de angustia, problemas emocionales, cerebrales, fígatrónica, cándice prematura, hemorrobios, ranas de alcanza, insomnio con mutilidad. Es más, estas imágenes son tan no aptas que no podremos transmitirlas. Gracias por su atención. Continuamos con la jornada 37 del fútbol mexicano. Chivas contra Atlas. Pierde el balón. Ubaldi ante la marcación de Camilo Romero que luego, barriéndose y todo, conecta de esta manera el 1 por 0 en un golazo a los 18 minutos. Las chivas rayadas le estaban ganando al Atlas 1 por 0 en el Estadio Jalisco. Misael avanza por el centro, quiere tirar, cae al césped. El árbitro León Padró dice que eso es penalti. Aquí vemos a Misael como quiso dispararle, pegó al césped. Continuó peleando el balón. Berizo estira la pierna, pero no toca al jugador de las chivas. Misael inteligentemente se deja caer en ese momento. Padró dice que es penalti. Y Nacho Vázquez aprovecha para el 2 por 0 a los 24 minutos de iniciado el partido. Ya estábamos sobre el final. Héctor López hace esta jugada y conecta el 2 por 1. Demasiado tarde para el equipo atlista, aunque la jugada es bastante buena en la devolución de la pared. Cruza Héctor López. El árbitro dice que se acabó Guadalajara. Dos goles, Atlas 1. Es una buena marca la que el equipo está consiguiendo. Estamos contentos porque este nivel que el equipo viene alcanzando llega en buen momento. Ahora justo que viene la liguilla, que el equipo está peleando el liderato general. Y hay que mantenerse ahí. Sé que sabemos que va a ser lo difícil, pero tenemos en mente bien claro lo que queremos. Pero todavía hay esperanzas de que como quede Monterrey ya en el último partido. Yo creo que todavía hay esperanzas, ¿no? Dependiendo del marcador de Monterrey, esto todavía no se acaba. Y ojalá Dios quiera que Monterrey se pierda en su cancha contra América. En el Estadio México 68, aquí está la aparición de Claudio Suárez en el duelo de Pumas. En contra de Necaxa. La salida de Nicolás. Le gana en el salto Claudio Suárez. Falla el portero de Caxista y viene el 1 por 0. Otro tiro de esquina y el remate de Peláez. Certero, contundente. Así se levanta Ricardo, de los mejores rematadores de cabeza del fútbol mexicano. Al 56, dobrando la anotación. Disparo de Braulio. Y por poco sorprende a Nicolás Navarro que logra desviar el ratón Zárate en el servicio. Remate de cabeza Luis Hernández. Otro remate de Basay. Y parecía la anotación, pero se le escapa al equipo de Rayos. Ya se coreaba el gol de Necaxa. Al final, Pumas y Rayos quedaron 1 por 1. Y la calificación ahorita, por mejor diferencia de goles que se da, todavía falta un partido. Pero yo pienso que es el premio a todos los esfuerzos que ellos hicieron durante todo este tiempo. Jugando como se hizo en el segundo tiempo, nos alcanza como para afrontar esta liguilla. Sabemos que hay equipos buenos, que equipos que nos van a pelear. Y que nosotros tenemos que dejar todo dentro de la cancha para sacar resultados. Eso es obvio. Vamos a Ciudad Victoria. Estadio Marte R. Gómez. Zamora de Cruz Azul. En el partido contra Correcaminos. Hace una gran jugada y es derribado claramente. Entre 3 salió el argentino. Viene el jalón de Corral. Zamora va al césped. El árbitro decreta la pena máxima. Turno para Hermosillo que falla de esta manera. Claro que el arquero se comió por lo menos 3 metros antes de que Hermosillo tocara la pelota. Pero Carlos falló en la oportunidad. Zamora roba este balón. Tiene oportunidad de disparar, pero prefiere buscar a Hermosillo. Ahí le toca y Hermosillo vuelve a fallar. Enfrente del arco solamente estaba el hondureño García. Ahí está el gesto de Carlos que tiene otra oportunidad. El servicio. Marcelo Delgado con una cinta. Ahora disparo que está desviando la defensiva por conducto de García. Y luego el desborde de Marcelo Delgado. Pintado remata y el gol. A los 65 minutos ya en el segundo tiempo el Cruz Azul ponía las cosas. 1 por 0 allá en Ciudad Victoria. Pintado no tuvo más que empujar después del gran desborde de Marcelo. Jugada de pared. Hermosillo y Mora. Hermosillo está solo. Ahora sí la metió, pero estaba en claro fuera de lugar. Allí está claramente adelantado el grandote de Cerro Azul. Esta que sí la anotó, pues no valió, no contó. Esta es buena, no hay fuera de juego. Hermosillo solo vuela su disparo. El arquero Martínez salió a chicar y Hermosillo quiso bombear. No le resultó. Marcelo Delgado toca para Octavio Mora. Mora con el balón, se abre el espacio, dispara. Gol. Faltaba en 5 minutos para el final. Cruz Azul ponía las cosas. Dos goles por cero. Tibia la marcación de la defensiva de Correcaminos. Y el disparo cruzado para la segunda anotación del equipo de Cruz Azul. Marcelo Delgado está desbordando. Cruza su disparo y hace el 3 por cero. A un minuto del final, Cruz Azul está goleando al equipo de Correcaminos. Con marcador final. La máquina 3. Correcaminos 0. Nos ha costado mucho trabajo el mantener una buena actitud durante la temporada. En este partido no fue la excepción. En el segundo tiempo el equipo de Correcaminos se cayó anímicamente, físicamente. La verdad yo tuve oportunidades, tuve un penalti y lo fallé. Y hoy no quería entrar. Las intenté, me pasaba de toque o simplemente me la paraba el portero. Y así es esto. Ahora, a esperar el último partido. En el estadio Corregidora, en Querétaro, el TM, frente al Puebla. Y aparece Mauricio Cienfuegos al minuto 75. De repente surge por el lado derecho, totalmente libre. Supera al portero Ziboldi. Y logra una anotación que le da el triunfo al TM. La caída muy dolorosa del Puebla en Querétaro. A pesar también de que ya estamos en primera A, creo que vamos a terminar dando la cara al sol, ¿no? Eso es importante. Nosotros estamos preparados para enfrentar repechaje o la liguilla, ¿no? O sea que me preocupaba hacerlo nuestro, no lo hicimos y ahora tenemos que atendernos a las consecuencias, ¿no? En el estadio Nesa 86, el equipo de Toros Nesa de Blanco recibiendo a los tecos. Y vean qué golazo, Mohamed deja la pelota lista para que Memo Vázquez meta el cañonazo a los 24 minutos. Los Toros Nesa ganaban 1 por 0. Donizete es un peligro, se quitó un hombre, se quitó al arquero y manda de zurda para el empate a los 59 minutos de tiempo corrido. Vean el quiebre que hace sobre el arquero y conecta de zurda para que el marcador final allá en Ciudad de Zahualcóyotl sea Nesa 1, Tecos 1. Nueva Light Modelo Cerveza Light Modelo Misma calidad, menos calorías. Nuevo Speed Stick rompe todos los récords. Más protección desodorante, más tiempo que los demás. La gran noticia es que la tecnología Menem ha creado un nuevo Speed Stick con fórmula de ultra protección. En pruebas científicas, Speed Stick mantuvo el más elevado nivel de eficacia durante 24 horas. Otros dejaron de funcionar mucho antes. Por eso ustedes siempre pueden confiar en el nuevo Speed Stick. Máxima eficacia en protección desodorante, comprobado. Nuevo Speed Stick. Nuevo Speed Kennet. Atrévete, refrescate y gózala con fresca. Para ti que buscas lo nuevo, lo distinto. Fresca, el refresco de toronja con sabor único como tú. Refréscate con fresca. La toronja como nunca la habías probado. ¿Qué manera de saborear la vida? ¿No se te antoja? ¿Qué tal unos chilaquiles que vayan contigo? Chilaquiles Barceló, van contigo Ideas, películas Presidente Cora te identifica con lunes espectaculares Depredador 2, lo mejor del cine por Canal 5 Te vas a quedar frío Y de carne asada Presidente Cora ¿Para cuándo? De donde quieras Evita el exceso Si no está frío, enfriarlo Presidente Cora, identifícate ya Decate Light La primera cerveza light en México Y la única light con sabor completo Presentamos Nueva Presto Barba Plus Con sus tradicionales hojas gemelas Y ahora con un plus Su banda lubricante que realmente protege y suaviza la piel Nueva Presto Barba Plus es una mejor afeitada con máxima suavidad Nueva Presto Barba Plus Para un camino seguro Ellos, como la mayoría de los conductores en México Eligen LTH El acumulador más confiable y de máxima potencia LTH Toda la vida, en todo lugar Porque es el alma De tu automóvil Ya vete despidiendo Speed Stick te invita a la Copa América Es muy fácil ganar Manda la etiqueta posterior de tu Speed Stick en un sobre con todos tus datos Al apartado postal 79093 Y participa en tres sorteos donde podrás ganar viajes con todo pagado a la Copa América Además también hay televisores y balones autografiados Con Speed Stick viaja a la Copa América Ellos están muy seguros de que saben cómo cuidar su pecho Pero solamente lo saben cuidar por fuera En cambio ella sabe cómo cuidar su pecho por fuera y por dentro Mentolatum Descongestiona y alivia los dolores de pecho y espalda causados por la gripe Mentolatum En sus nuevas presentaciones se toma la gripe muy a pecho Y para las próximas generaciones Mentolatum Porque solo lo bueno es para siempre Después de acción dale tu tiempo a Enviados al futuro 2 Una sociedad sin salidas Una película del joven director Que cambió las reglas del juego del cine hollywoodense Del 4 al 30 de abril en la Cineteca Nacional Para programación y horarios Marque 91-801-51826 Pago por mensaje Arte y cultura en movimiento Una opción diferente Sólida preparación Y una educación de excelencia Te ofrece el Heroico Colegio Militar En 3 años de estudio Egresas con el grado de subteniente de arma O de los servicios de administración y de intendencia del ejército Si terminaste tu bachillerato o tu equivalente sin adeudo de materia Ven a estudiar con nosotros a este reconocido plantel lleno de historia y tradición Heroico Colegio Militar Por el honor de México Por el honor de México En marzo Entra a la sexta semana del conocimiento Y entérate de los últimos avances tecnológicos En abril Súbete al quinto verano con un científico Solicita tu beca Y convive y trabaja con el investigador que más admiras Estos son programas de la Academia de la Investigación Científica Para el fortalecimiento del posgrado Un encuentro de talento El sueño de uno Puede despertarnos a todos Pero si dejamos morir el sueño ¿Cuál fue el objeto de habernos despertado? Canal 5 Los grandes soñadores Nunca duermen Tiempo al tiempo Regresamos Fuerza Resistencia Flexibilidad Palmolive Optins presenta Shampoo tratamiento Keratin Revitaliza, restaura y fortalece Con sus exclusivos complejos protectores Fuerza Resistencia Flexibilidad El efecto Optins Keratin Un cabello fuerte es un cabello hermoso Palmolive Optins Cuidado personalizado Manejabilidad extraordinaria Conozca las nuevas boutiques de Liverpool ¿Quieres informarlo? Mándale un Skytel El señor Ramírez lo estará esperando en la sala de día ¿Quieres que lo sepa? Mándale un Skytel Felicidades abuelo Ya nació tu primer nieto ¿Quieres que se enamore? Mándale un Skytel Testigo a cenar a las nueve Solo al revés del servicio Skytel Tus mensajes llegarán en segundos Mándale un Skytel Ahora hay una crema dental Que funciona incluso después de cada cepillada Nueva Colgate Total Protección antibacterial Que te protege entre cepilladas Así que ayuda a proteger contra la placa y sarro Cuando te cepillas Y cuando vas deprisa Ayuda a combatir la caries cuando estás trabajando Incluso ayuda a combatir los problemas de encías Cuando estás leyendo Nueva Colgate Total con protección prolongada La crema dental que protege entre una cepillada y otra Cuando vi esta toalla Tuve mis dudas Siendo tan delgada No pensé que me protegiera tanto Pero la nueva Always Excel Me protege más que cualquier otra toalla Es cinco veces más delgada Y absorbe mejor Porque contiene nuevas micropartículas Que absorben hasta el doble de líquido Y su malla sec No deja regresar la humedad Manteniéndome más limpia y seca Nueva Always Excel Con ocinalitas Además de ser delgada Es la que más me protege Chiles en morada Calor Sabor Pasión Como Victoria Con más de 100 años De auténtica tradición mexicana Victoria Más sabrosa que nunca No perdemos tiempo En regresar Y de películas President Cora te identifica Con lunes espectaculares Depredador 2 Lo mejor del cine por Canal 5 Te vas a quedar frío Y de carne asada President Cora Para cuando Es el número uno Es el número uno Si piensas que todas las máquinas Te afeitan igual Debes probar Gillette Sensor Sus hojas gemelas Se deslizan suavemente Sobre tu piel Adaptándose automáticamente A cada contorno de tu cara Gillette Sensor Se desliza suavemente Para darte una rasurada Más comportable ¿Ya jugaste Serpientes y Escaleras? Rasca, sube y gana Hasta 100 mil nuevos pesos En el sorteo de la Lotería Nacional Compra tu billete Y mándalo al apartado postal Número 50-06037 México BF Asiste a los sorteos De la Lotería Instantánea Y diviértete en grande Uso lentes especiales Para observar el primer cepillo Tridimensional del mundo Creado porque los dientes No son planos Son tridimensionales Colgate Precision Sus primeras cerdas son cortas Para limpiar la superficie De los dientes Las segundas son más largas Para limpiar entre ellos Y las terceras Tienen un ángulo único Para remover suavemente La placa de las encías Así Elimina hasta un 70% Más placa Que otros cepillos Un avance significativo En el cuidado de dientes Y encías Adrián Fernández Quaker State Racing Team Para ser corredor de auto Se necesitan Nervios de acero Y la protección Del mejor aceite Yo confío en Racino Multigrado De Quaker State Con él he obtenido Grandes triunfos A más de 390 kilómetros Por hora Si Quaker State compite En las mejores pistas Del mundo Imagínese lo que hará Por su motor En su automóvil Usted es el campeón Quaker State Su copiloto 20 años El Museo Universitario Museo Universitario del Chopo 20 años de ser Una alternativa Al norte de la ciudad Y de películas Presidencola te identifica Con lunes espectaculares Depredador 2 Lo mejor del cine Por Canal 5 Te vas a quedar Frío Y de carne asada Presidencola Para cuando Y donde quiera Evita el exceso Si no está frío Enfríalo Presidencola Identifica telas Nuevas Cracker Brand Las galletas de trigo Que tienen un sabor Delicioso Cracker Brand Cracker Brand Son nutritivas Saludables Son pura fibra natural Atracción inquietante Acción sin límites Solo ella puede resistir tanto Y seguir sin un rascuño Un estreno Que nadie podrá dejar de ver También en la vida real Para que siempre salgas ganando Solo Foreba Te aguanta el paso Foreba Que manera de sabor La vida No se te antoja Que tal con los chilaquiles Que vayan contigo Chilaquiles Barce Van contigo Dove es diferente Porque está hecho Con ingredientes neutros De limpieza Y un cuarto de crema Aumentante Dove no reseca la piel Como los jabones comunes K2 K2 tiene precios especiales Para mamá Y el mejor regalo Un televisor personal De 14 pulgadas Color Control remoto Funciones en pantalla Despertador Un regalo inolvidable Para mamá Precio especial 1429 Uno de 20 pulgadas Con las mismas ventajas 1792 Y el K2 Dos en uno Para mamá Con videograbadora integrada Precio especial 3829 Estas son oportunidades De K2 El mejor regalo Para mamá K2 Su fábrica amiga Regresamos En el mismo canal Me encantan las lavadoras Sisi Porque son facilísimas Esa Me gusta simplificarme La vida Y como Isi Tiene justo Los ciclos de lavado Que yo necesito Lava la ropa Tan bien Y tan rápido Que me deja Tiempo libre Yo soy muy práctica Y en su mimitina Puedo lavar La ropa delicada Por separado Que más garantía Que tener una Isi Además Isi es la única Que da 5 años De garantía total Gratis Si tú supieras Cómo es rico El champiñón Y todas las verduras Llenas de sabor Ahora comprendes Que de Herdes son Las verduras Y los champiñones Herdes Están hechos Con amor Con toda confianza Es Herdes Con Herdes Todo es más amor Para que ningún mosquito Se meta en tus sueños Vaigón Plaquitas La única plaquita Nada nos va a detener Todos la construimos Y tenemos la obligación De mantenerla Nuestra capacidad Y nuestra voluntad Es más grande Que nuestras necesidades Y problemas Seguiremos construyendo Nuestra casa La casa de todos México Ven Ven Es muy importante Que vengas Él Ha roto La línea Del tiempo Ahora debe enfrentar Su destino En el pasado Para cambiar Enviados al futuro 2 Estás a tiempo Domingo función de estreno Cine permanencia voluntaria Canal 5 En tu mismo canal De una vez La línea Que tú En tu mismo No De una vez Gracias por ver el video.